Música El truco de relleno tiene que ver simplemente con usar jamón de buena calidad por supuesto Más o menos usar como 50 gramos de jamón por cada cachito Pero el truco realmente es usar un poquito de toxina y tomada Como 10 gramos más o menos por cachito La cual vamos a rebanar muy finamente y vamos a mezclar con el jamón La idea de eso es que durante el horneado esa tocineta básicamente se va a derretir encima del jamón Va a desaparecer, pero el sabor y el aroma va a estar ahí Vamos entonces a proceder a elaborar el relleno del cachito con el jamón y la tocineta Esto es muy importante, la tocineta es la que da el sabor realmente al cachito, ese sabor tan especial Entonces el jamón simplemente se corta en cuadros Vamos a ponerlo más o menos parecido para que sea más fácil Cuadritos así de aproximadamente un centímetro Y ahorita viene la tocineta La tocineta si es mejor colocarla bien finita Para que ella básicamente desaparezca en el proceso de horneado Y ahorita Colocar esto acá Y ahorita se mezcla todo Parejo Para que quede bien disueltico por aquí ¿Se pueden ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!